Nosotros nos encontramos en el consejo de abogados porque acaban de demorar o de tener a una persona ya conocida en una lista delictivo que intentó probar esta motocicleta que vamos a ver en imágenes en este momento. Rápidamente se dieron cuenta el personal que trabajaba. Estábamos trabajando y este muchacho entró diciendo cualquier cosa y se echaba la puerta para entrar a la oficina y le decía que no había nadie a quien buscaba a él. Entonces se hagan su avión y se viene para acá directamente a donde estamos personas trabajando, donde tenemos que ir trabajando en el fondo, y le escribo a la oficina y yo actúo ahí nomás y vino a la policía. ¿Preocupante? Yo, claro, totalmente, si imagina que yo sola acá, solo sola, está en consejo de abogados y este muchacho viene directamente a la ministra hasta que esté en él porque tiene el quito. No es así, ¿entendés? Justamente en consejo de abogados. Estaba de abogados. ¿Tienes desde que esté en los Estados Unidos? Yo no me acuerdo, ¿sabes? Sí, sí. Yo no leo. Yo no leo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!